...y los canales 5-4 y está el trego sobre Quesada, vamos muchachos, allá está JJ Muñante con el balón, ataca el equipo blanco y rojo, se va por debajo de su pantalla. Quesada también está la expectativa sotil, también Velázquez, viene la pelota sobre Velázquez que se le va para cabecear, regala lonchera a 7 de los escolares con los informes. Atento Muñante, viene la pelota para Muñante, se va colocando Velázquez, Muñante va para adentro, sembrando adversarios, cambia. Muñante por la punta, lindo servicio para JJ Muñante, allá va Escobar en persecución del puntero derecho peruano, está JJ Muñante, descontando al chileno, tira sobre el arco. Para Sotil, allá va Hugo Sotil, entregase a la derecha para la pelota JJ Muñante, se va colocando bien Navarrito dentro del área también Sotil. Pérsico la pelota, Muñante sin marcación, ya recibe la pelota Muñante, empieza a irse hacia el campo adversario, se va colocando José Velázquez, JJ Muñante. Fran Lee, los únicos diferenciados. Está con la redonda el jugador JJ Muñante, la JJ con el esférico, busca la proyección de Rojas sobre el área. JJ Muñante, Quesada, Velázquez por el centro, ataca Perú, balón para Sotil. Sotil sirve a la punta derecha en dirección de Muñante, a la marca viene Escobar, Muñante para adentro, buscando el claro para tirar. No quiere habilitar, entrega JJ Muñante, no tiene a quien pasar, va para adentro, siembra uno, siembra otro, busca sacar el centro. Ahí está Muñante con el globo. Le cierran el paso, cayendo la pelota en poder del jugador Velázquez, la echa larga hacia el centro de la cancha, corre JJ Muñante. Primero Alberto está pidiendo la pelota Muñante, allí la recibe Muñante, inicia carga a toda velocidad, lo marca Escobar. Vienen a hacer la aposta entre dos, sigue entrando Muñante, sacarse entregando para Quesada, Quesada para Navarro, muy mal ejecutado el servicio, se le escapa la pelota al chileno. Entra Muñante con todo, se va colocando Navarro por la derecha, está en las 18, busca que sacar el centro. Blanco y rojo de Perú, Quesada cambiando para JJ Muñante, ubicándose Sotil, JJ para adentro, Velázquez también para adentro, colocándose Sotil. Balón para Muñante, va pegadito a la harina de banda, atento Rojas, atento Sotil frente al marco, Muñante con el globo. Arranca Muñante por la punta, el pase viene para JJ. Muñante, atento Sotil dentro del área. Beréndez, Quesada, JJ Muñante, a Muñante por la derecha, a la marca Dubó, lo marcan en posta, sigue entrando Muñante. Remate hacia el arco, de la Vallejo se le escapa la pelota, cae. Servicio a la derecha para JJ Muñante. Descuenta bien a un hombre, sigue entrando JJ, no persiguen entre tres jugadores. Guardió la pelota, JJ con el árbitro indica, falta y tiro libre a favor del equipo peruano. Parece sin embargo que deja su lugar para JJ, balón con efecto sobre el área. JJ Muñante, Muñante, va hacia adentro, el a Marques Cobar, Muñante. Muñante, otra vez Muñante, está marcado por Castro que se bate de atrás. Está Navarro, Muñante ingresando al centro, busca el claro para tirar. Dando Sotil que sale desde atrás. Berota para JJ Muñante, se va JJ, va replegándose el equipo chileno. JJ con una tromba, enfrentando a Escobar, lo descuenta, sigue entrando, viene a la marca. El árbitro indica lateral, Rojas, Muñante que queda desmarcado. Tira centro de izquierda, Navarro se lo da a Muñante. Muñante empieza a correr hacia el centro. Muñante, Dubó piciando, JJ Muñante, Castro, Navarrito, Muñante. Por el globo, muy bien la defensa peruana. Balón para JJ Muñante, arranca JJ. Lo marcan en posta como ustedes aprecian, tres hombres detrás suyo. Centro alto para Sotil. Juan Carlos Olitas para Sotil. Frente a la... Hugo Sotil. Tirando allí Muñante que se ha ido por la izquierda. Empieza a atacar por el centro. Se coloca Muñante. Se coloca Quesada. Muñante entrando. Ahorita jugada, Libra Rojas. Sotil va para las 18. Bien colocado Juan Carlos. Medio campo. Quesada. Medio procura de la pelota y el jugador Quesada. Quesada hacia la extrema derecha del campo. JJ Muñante. Marcado de cerca por Escobar. Se va JJ para adentro. Centro hacia el área. El rechazo de Navarro. La pelota para Quesada. JJ Muñante va a ser efectivo el tiro de esquina desde la extrema derecha de la cancha. La juega cortita. Libre y desmarcado está ahora el jugador Muñante. Centro directo hacia el área. Cabezazo de Sotil. ¡Gol! ¡Gol de Bento! ¡Gol de Bento! ¡Sotil de cabeza al otro entanto! ¡Gol de Bento! Ahí está la reposición de la jugada. Sotil de espectacular. Cabezazo. La pelota está en rincón de los ánimos. ¡Gol de Bento! Brillante el gol. Brillante. La poquita observa de ustedes. ¿Cómo va? La juega para JJ Muñante. Se va JJ. Medio campo adversario. ¡Vamos muchachos! Rojas. JJ Muñante. Ahí está Quesada. Linda jugada. Entregando para Muñante. Muñante a Rojas. Está Perse con la pelota. Otra vez para JJ. ¡Vamos muchachos! Allá va JJ con el esférico. Se va adelantando Velázquez por el centro. También Juan Carlos Obritas. JJ pone calma a sus hombres. Empieza a correr ahora. Va pilando defensores. Pelota hacia atrás. Otra vez para JJ. Gira JJ con el esférico. Vienen a marcarlo. En forma energica y nostrosa. Luego Hugo Sotil, autor del primer. Cambió la pelota para JJ Muñante. JJ Muñante saliendo con el balón. Busca hacia atrás. Allá corre Toribia. Procura de la pelota. Se va desmarcando Quesada. La pelota viene para JJ. Está Quesada cambiando la punta para Muñante. Muñante empieza a correr. Marcado por Escobar. Jota para Sotil. Avanza Sotil con la pelota. Busca para JJ Muñante. Ahí está JJ con el balón. Navarrito. Jugándole al derecho. Allá va con la pelota. Bien colocado por ese sector. Juan Carlos... JJ Muñante. Va JJ con la pelota. Marcado por Escobar. Se arroja este hombre. La saca la pelota fuera. Va a tomarse el tiro libre para el equipo peruano. JJ Muñante. Atento Sotil. Atento Velázquez. Frente al arco. Tira. ¡Col! Pero el árbitro lo está invalidando. Tocó la pelota con la mano ahí el jugador. Velázquez y el árbitro que había observado bien la jugada. Está invalidando el tanto. Bien anulada la conquista.